Bienvenidos a mi canal Priscilas Cookies. Hoy vamos a preparar K-Pops de galletas Lotus. Es una receta que no requiere horno, muy fácil de hacer y con muy poquitos ingredientes. Para preparar la masa vamos a necesitar 170 gramos de galletas Lotus rellenas y 70 gramos de queso crema tipo Philadelphia. Estas son las galletas que utilizo siempre para esta receta, están rellenas de crema Lotus. He visto que hay otras opciones, con relleno de vainilla o chocolate. Podéis elegir las que más os gusten. Yo prefiero estas, ya que la crema Lotus les aporta un sabor más intenso a los K-Pops. Rompemos las galletas y las echamos en el vaso de la picadora o procesador de alimentos. En caso de no tener, podéis introducir las galletas en una bolsa de plástico y pasar un rodillo por encima hasta obtener un polvo fino. Una vez trituradas, nos tienen que quedar así. Echamos las galletas trituradas en un cuenco amplio y añadimos el queso crema. Mezclamos todo con una espátula de silicona hasta obtener una masa homogénea. Una vez tengamos la masa preparada, vamos a ir formando porciones de 20 gramos y las iremos colocando en una bandeja forrada con papel de horno. Yo suelo pesar la masa para que todos los K-Pops sean del mismo tamaño, pero si no queréis hacerlo, podéis dividir la masa en 12 porciones iguales. A continuación, vamos a ir formando bolitas. Una vez formadas todas las bolitas, las metemos en la nevera durante media hora. Pasado este tiempo, volvemos a darles forma con las manos para que queden perfectas y redonditas. Cuando ya hemos terminado, las metemos en en el congelador durante 15 minutos. Para decorarlos vamos a necesitar unos 300 gramos de chocolate, blanco con leche o negro, el que más os guste, palitos para K-Pops, dos galletas trituradas y crema lotus. Mientras se enfrían, vamos a fundir unos 20 gramos del chocolate que vayáis a utilizar para bañar los K-Pops. Estos son los palitos que vamos a usar. También nos pueden servir unas brochetas de madera o incluso unos palillos. Cogemos una bolita, la colocamos en la palma de la mano, pasamos el palito por chocolate fundido y lo clavamos en la bolita, más o menos hasta la mitad. Después lo pinchamos en una base de poliestireno y continuamos con las demás. Una vez hayamos terminado, los metemos en el congelador durante 30 minutos más. Derretimos el resto del chocolate en el microondas en intervalos de 30 segundos. Debemos remover de vez en cuando un poquito para que no se queme. Bañamos los K-Pops en el chocolate fundido y les damos unos golpecitos contra el borde del cuenco para eliminar el exceso de chocolate. Para decorarlos, calentamos un poco de crema lotus y la ponemos en una manga pastelera. Colocamos el K-Pop en una base de poliestireno y hacemos unas líneas con la crema. Para terminar, espolvoreamos un poco de galleta triturada. Repetimos el proceso con los K-Pops de chocolate blanco. Esta es una decoración muy sencilla, pero si queréis utilizarlos para mesas dulces, cumpleaños, bodas o cualquier otra celebración, se pueden personalizar y decorar con sprinkles, chocolate o fondant. Para presentarlos, podéis llenar una taza de azúcar, arroz o confeti y pincharlos ahí para que se mantengan de pie. Si os gustan las galletas lotus, tenéis que probar esta receta, os va a encantar. Y si queréis ver más recetas de K-Pops, os dejaré algunos enlaces en la cajita de información. Os recuerdo que podéis suscribiros al canal y activar la campanita para estar al tanto de todas las novedades. Os espero en el próximo vídeo.